El próximo lunes 28 de agosto en Telefe Santa Fe se podrá ver el debate entre los candidatos a intendente de la ciudad. Primero que nada celebrar esta iniciativa que se viene sosteniendo elección tras elección, de que uno de los medios más importantes de la ciudad y de la provincia de Santa Fe lleve adelante este debate que es la oportunidad de que cada uno de los candidatos que se proponen en este cargo para la Intendencia de Santa Fe puedan contarle a la sociedad cuáles son sus propuestas, cuáles son los planes de trabajo. Para nosotros es una satisfacción enorme poder participar de este debate que plantea el canal. Es una oportunidad de contarle a la gente cuál es la ciudad que queremos para los próximos cuatro años. La verdad que me parece muy importante, en primer lugar porque en general las campañas políticas se basan en frases hechas, esloganes, marketing, y tener la posibilidad de poder exponer un proyecto de ciudad a toda la audiencia de la ciudad de Santa Fe es una oportunidad muy importante de poder poner la discusión política en un lugar en el que creemos que es importante que esté el debate de ideas, el debate de propuestas, decir claramente lo que se va a hacer es poner los planes, los programas de corto, mediano y de largo plazo y para nuestro equipo de trabajo es una oportunidad inmejorable de que nos puedan conocer, de que sepan que es un programa de ciudad que tiene la creatividad, que tiene la inteligencia y que tiene el corazón para ofrecer un modelo distinto en Santa Fe. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad. La verdad que muy entusiasmado y sobre todo alguien que viene de afuera, que nunca participó de un debate de ideas así, me parece que es justamente lo que la ciudadanía o como ciudadano yo veía que era una oportunidad de poder escuchar a cada uno de los candidatos con reglas claras dentro de un debate, con reglamento, lo que va a permitir que cada uno tengamos igualdad de tiempo, de poder explicar cada uno el proyecto de ciudad y también realmente me alegra mucho que estemos los cuatro, que todos hayamos aceptado esta oportunidad del debate, conscientes de que es lo que la ciudadanía está esperando de poder escucharnos a cada uno, más allá del territorio que hizo cada uno con sus recorridas barriales, sino que ahora poder expresar con ejes claros que los puso el reglamento del debate, poder expresarnos a los ciudadanos que nos escuchen y que cada uno después pueda votar en base a lo que escuche o cada uno de los candidatos le propongamos. Y a nosotros como una fuerza chica que somos, también necesitamos un poquito que la gente nos conozca y esta es una buena oportunidad, así que agradecemos a Telefe esta magnífica oportunidad que nos da de encontrarnos con los otros candidatos y de expresar a los santafesinos cuáles son las ideas de nuestro partido. Sobre todo que conozcan qué modelo de ciudad quieren ustedes, fundamental. Seguramente porque estamos necesitando recrear esta Santa Fe en este año tan importante donde celebramos 450 años de vida. Se hace necesario que depongamos un poquito nuestros intereses particulares, personales y trabajemos en conjunto por una Santa Fe cordial, por una Santa Fe capital de las constituciones, ciudad de las constituciones, pero sobre todo que podamos todos los argentinos y en especial los santafesinos cumplir con cada una de las, de lo que nuestra constitución nacional nos ha marcado, nos marca para ser una Argentina próspera, que en este momento por supuesto estamos preocupados por la situación que vivimos.